Como la palmera está, ¿eh? Está buena, ¿eh? Todo está bueno. Sí, en un principio acá es tremenda. Nosotros habíamos arrancado filmando... Y ese patio ahí adentro. Ah, sí, hay todo. Sí, el patio. Hay dos parques, el patio ahí adentro es... Todo. Es lo más. Con cosas que en verano se ponen... Banalidad, trivialidad, mundano, el gato, el fútbol, tu hermano, banalidad. Trivialidad, mundano, la lógica deja que he estado. ¿Qué tal que cualquier frío o el calor? ¿Qué tal, que cualquier frío o el calor? ¿Y vos? Banalidad, trivialidad, mundano. El gato, el fútbol, mi hermano, banalidad. Banalidad, trivialidad. ¿Qué tal, que cualquier frío o el calor? ¿Qué tal, que cualquier frío o el calor? ¿Qué tal, que cualquier frío o el calor? No quiero saber... ¿Qué tal, que cualquier frío o el calor? ¿Qué tal, que cualquier frío o el calor? Amor, quiero saber de vos, prefiero que la ropa caiga al suelo. ¿Crees que yo es esta y vos es la otra? Dale, sí, es bueno.